Estamos en el Foro Regional de Ingeniería Civil, un evento liderado por el Grupo ACE, la Sociedad Americana de Ingenieros, pertenece a la Facultad de Ingeniería Civil. En este evento vamos a hacer cuatro ponencias enfocadas al tema de la sostenibilidad y el objetivo de este evento es vincular la academia con diferentes entidades públicas. Este foro va enfocado a tres facultades, la Facultad de Arquitectura, Ingeniería Ambiental y Ingeniería Civil. Este foro es organizado por el Grupo ASC Ustabucac. Los estudiantes son los encargados y gestores de este espacio para las demás facultades en los cuales se abordarán los temas de sostenibilidad, maquinaria y equipo, plantas de potabilización de agua y tratamiento de tanques. El objetivo principal es que los alumnos puedan conocer el contexto regional que tenemos de ingeniería y puedan tener un acercamiento más a su oficio como tal. Voy a hablar de los problemas que tenemos, no solo medioambientales, sino a la hora de conseguir recursos en momentos, en tiempos y espacios, por la región en la que nos encontramos en España. El bien del agua es algo que tenemos que medirlo mucho y tenemos que saber gestionarlo en todo momento, ahora ya más todavía. Nosotros hemos tenido que diseñar un sistema de reparto en el país porque los recursos hidrológicos cada vez han ido en decadencia y como tal hemos tenido que tomar alternativas diferentes. Pero nosotros como ingenieros tenemos que saber optar entre esas alternativas y entre las que tengamos para cogerla mejor y poder definir la solución del problema que podemos tener. Es importante asistir a esos eventos porque nos permite desarrollar una mejor carrera profesional y nos permite ampliar nuestros conocimientos y nos permite también obtener unas ideas de experiencia acerca de otros profesionales.